Nosotros pertenecemos al movimiento Molirena Vive, que es una fuerza dentro del partido Molirena. Obviamente que nosotros no tenemos la mayoría y nos están relegando, pero nosotros no estamos de acuerdo con la política de Sergio González Ruiz, presidente del partido, porque simplemente no estamos de acuerdo en su forma como actúa él como presidente del partido. Ya nos quiso llevar dos veces a una fusión con Cambio Democrático y dos veces le ganamos, pero ahora que tenemos las elecciones este domingo 28, nos ha excluido por una serie de reglamentos que nos ha impuesto, de los cuales no pudimos cumplir al 100%. Además, nuestro delegado en la junta electoral la excluyeron, hicieron reuniones al margen de ella, no la llamaban, así que nosotros no pudimos participar y no pudimos participar en la escogencia para los candidatos a convencional. Lo que quiere decir esto se traduce en que no tenemos ni un solo candidato, a pesar de que presentamos de los 600 y pico de puestos de convencional, participamos en 460 o algo así, y no podemos esos 460 candidatos a convencional quedaron totalmente eliminados. Él se basa en un reglamento, un reglamento que se hizo, debió haberse hecho por la comisión de elecciones que nunca fue instalada formalmente. De esa comisión estaba compuesta por tres personas donde una de las integrantes, porque todas eran mujeres, era representante de la nómina nuestra. Se hizo todo este reglamento en ausencia y sin la participación de la señora Elia de Tulipano, que era, porque ella renunció incluso, representante de nuestra nómina. Nosotros acudimos, luego que la comisión descarta la participación de la nómina nacional, Molirena Vive, en este próximo encuentro que se ha de realizar el domingo 28, nosotros agotamos la vía interna, tal como lo exigen. Luego acudimos y presentamos la impugnación ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral falla en contra de la posición nuestra y nosotros metimos lo que nos cabe a nosotros, un recurso de reconsideración que soñábamos que le hubieran dado una respuesta favorable, tomando en consideración que hace 10 años, exactamente igual en el partido nuestro, el Tribunal falló a favor de las nóminas incompletas. Lamentablemente, hoy es día miércoles, 24, el domingo 28, es las elecciones convencionales y el Tribunal Electoral parece improbable que se pronuncie de una forma o de la otra. Entonces, formamos este grupo, Molirena Vive, para mantener nuestra fuerza política y también las aspiraciones de algunos miembros de esto, porque tenemos una fuerza considerable, por lo menos teníamos un tercio de la fuerza política del partido. Así que todos estos jóvenes que tienen aspiraciones se iban a quedar sin una fuerza política que lo respaldara y nosotros formamos este movimiento, Molirena Vive, dentro del partido Molirena, para darle cabida a todo este grupo que, como le digo, somos más o menos un tercio. Pero ahora con esto que acabamos de decirle que no vamos a poder presentar una nómina para los organismos máximos del partido, y entonces estamos en otra posición mucho más desventajosa. ¡Gracias!